Si, Bernie, ¿cómo está todo, Bernie? ¿Cómo está todo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Estamos ya en los consejos? ¿Qué? No, pero así mismo. Pero imposible. Ni siquiera me he vestido todavía. No, pero así mismo. Ahora háblame los lentes ahora. Así mismo. Padre santo. Tú sabes que desde el día de ayer ya la gente comenzó. Isidro, tápame. Yo espero que se hable lo que estoy diciendo. Tápalo. Desde el día de ayer ya la gente comenzó a. Espero que sea verdad. Sí, a enviar algunos consejos. Ya. Y enviaron ahí a través de la cuenta de Instagram de Sin Frito Radio Show. Bernie, que si tú le tienes un consejo específico a la doctora Ana Simó, aconsejar a una profesional como Ana Simó, no es fácil. No, pero a la doctora Ana Simó yo la puedo aconsejar no de no con nada, con nada que tenga que ver con con su con su profesión. Ajá. Porque yo no tengo nada que ver con con eso. Yo yo de de eso de de psicología y esas cosas de traumas y y cerebros retorcidos. Yo no tengo nada que ver con eso. Quizá yo sea uno de esos cerebros, pero de esos cerebros, pero yo no tengo que aconsejarle a ella con eso. Pero sí en cuanto a la imagen. A la imagen de la doctora. Sí, a la imagen de la doctora. Porque tú sabes una cosa que la doctora hace cuando comenzó a aparecer en televisión, el programa creo que era de de domingo. Ajá. Domingo, o sea, no, o de o de Roberto. Yo creo que ya salía en perdón en la obra. Ajá. Yo la veía a ella con yo y decía, wow, que psicología tan bonita. O sea, que mujer tan bonita. Sigue siendo bonita. No, ahora parece como una nerd. Sí, parece como una nerd. Parece una nerd con los lentes y ese pelito así. Como que la doctora se olvidó de su imagen. Ajá. Como que se acomodó en una imagen, el pelito así chorreado, el pelito así y los lentes. Como que ya me imagino que se se sentirá ya como más profesional, como más como más intelectual esas cosas. Pero no es la imagen más indicada y no es verdad que porque tú cumplas años tienes que tirarte ahí en un sillón como una abuela. No. El consejo es doctora. Hay que renovar esa imagen que usted es muy buena profesional. La gente cree mucho en usted y queremos, aparte de escuchar unos consejos también, ver a la que la que aconseja más bonita, más más representada. Ese es mi consejo. Se ve fatal, doctora. Vamos para la calle. Se ve fatal. Aló, buenas. Fatal se ve, doctora. A ver. Los consejos de la vernia. Aló, buenas, mi amor. Hola, la fiera de este lado. Fiera. Fiera, traigo un vino, mi amor. Que está borracha. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te lo llevo? Mañana. No, mañana. El lunes. El lunes, el lunes. El lunes, por favor. Vamos a contar bien. El lunes si Dios quiere. Consejos. Mira, a ver, ni tú sabes que yo estaba de vacaciones y vine. Yo estoy de por chico con un par de libritas, pero vine como con dos más o tres. Entonces, yo quiero tener un cuerpo de chapi, pero sin pagar ni uno. ¿Qué tú me aconsejas, bebé? ¿Quieres tener el cuerpo de quién? De chapi. Sin pagar ni uno. Bueno, de la única forma que tú puedes lograr eso, mi amor, es que yo te regale una de las pastillas que yo anuncio. Esa es la única forma. No hay otra. O dejar de comer. Que mira, que si es sin un chele, deja de comprar comida, deja de comer, no gastas nada. Te pones flaquita, fiera. Te pones flaquita. Esa es la única forma, fiera. Si no, acostúmbrate a tu graserío, mi amor. Hace como la patrona. Así que continúa, Robert, el otro consejo. Buenas tardes, sin filtro. Yo quiero ver, ni que tú me de un consejo al Irocha, y queremos aparte de que a la mayoría de los dominicanos, que por más que yo vea que un boricua, quiero mucho los boricua, boricua, le comento a lo que no sea como tan lambones, tan tiradores, porque yo veo gente que yo, otro artista le tiran, no lo ven así. ¿Qué le aconseja al Irocha? No, no solamente al Irocha, a la mayoría, eso es más, a todos los urbanos dominicanos, que cuando un boricua dice que va a ser un filtro con ellos, que va a ser una, ¿cómo que ellos dicen? Una colaboración con ellos. Una colaboración. No significa que ya usted va a ser nominado a premio lo nuestro, ni a los Grammy, ni nada, ¿eh? Eso no garantiza. Eso no garantiza absolutamente nada. Ahí los beneficiados son ellos, que si no están muy populares aquí, se van a dar a conocer aquí gracias a ustedes. Y ustedes por allá, que regularmente, cuando un boricua hace, hace algo con un dominicano, nunca suena por allá, ¿eh? Nada más suena aquí. ¿Qué? No, nada más suena aquí. Ya ese complejo de guacanagariz, hay que dejarlo en el pasado. No es verdad que por usted grabar ni con un boricua, ni con un colombiano, ni con un venezolano, ni con uno del infierno, usted dice que va a ser mejor. Así, por favor, ¿eh? Dejen el lambonismo, que a veces te va mejor a ti grabar o grabar una colaboración o un filtro y con uno de aquí que con uno de allá. Así que dejen su can, ¿eh? Dejen su can. Se va a poner ahora como el alfa. Como el alfa. De hecho, el alfa es muy, 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 muy internacional, muy todo, pero yo nunca veo al alfa sonando fuera, ¿eh? Ni en premios, ni en nada, ¿eh? Ni en nada. Así que a mí que se mareo, que me lo dejen por allá. No creo en este show. Miren, un consejo para usted de que mañana no es feriado. ¿Por qué que no van a trabajar? Oh, bueno. ¿Qué, qué? ¿Qué dijo él? Oh, buenas. ¿Qué tú? Oh, buenas. Oh, buenas. 4, 7, 9. Oye, fiera. Aconsejame a Edward, por favor, el que tan feo, que deje de estar llamando a la gente fea. Please, aconsejalo a esos muchachos. Yo aconsejo para Edward, que Edward, cuando tú vayas a faltar, por lo menos avisa. Hijo, las semillas. Por lo menos avisa, cojo yo. Ese es mi consejo. Que por lo menos avise, porque yo cojo con el cargador. Avise, yo cojo con el cargador también. Oye, oye, ¿para qué? Oye, ¿para qué? Dale. Mira, ¿qué consejo tú le tienes dedicado a una tal Alianni García? ¿Qué es su Alianni García? Aquí lo dice. La ferretería vende unas sogas divinas. Una soga que tú te puedes tirar del puente y nunca se van a romper. Te vas a ahorcar seguro, seguro, seguro. Le aconsejo eso a ella. Pues esa maldita loca. Cualquier cosa que pasa, ella saca un video criticando eso. A mí lo que me gusta de ella es su posición de dama, de señora, de que falta respeto. O sea, la primera rastrera que hay en este país sucia es de Alianni. Oye, quiero ser cuero para conseguir un pelotero. Es un tema de ella. Es un tema de ella. Lo único que ella pegó en su vida, no ha vuelto a pegar más nada, porque la gente te hace el coro con una basura la primera vez. Pero la segunda no. Quizá ella es dama y es un personaje. ¿Qué? ¿Qué? Es dama. Una dama de la noche. Una dama de una casecita podría ser. Y es un personaje. Pero dama no es. No me voy a tocar para mi dama. Una dama real. ¿Con cómo se llama? Con Alianni. ¿Cómo es? Alianni García. Con Alianni García, por favor. Esa no es dama por ningún sitio. Es una rastrera. Es una rastrera. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Saludos desde Tampa, Florida. Fierre, yo creo que tú me doy un consejito al Alfa. Porque estoy viendo unos videos de él de que se va a venir a vivir para Miami. Que se va a venir comprando carros, comprando apartamentos y eso. Eso no será como para tapar y soltar una producción nueva. Porque el Alfa no creo que aquí pueda resistir la presión de vivir aquí en Miami. Mira, el Alfa, ya hablamos de él. Alfa, se puede ir a vivir a la luna. Y mientras todo sea bla, 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 que soy el tigre, que soy el animal, que soy el hombre, que soy la bestia. Y la bestia y todo. Y al final, nothing. Mientras sea, si se puede ir a vivir a la luna, se puede ir a la oscura del mundo y como quiera va a ser lo mismo. Así que, Alfa, Alfa, yo creo que hay que trabajar, pero trabajar de verdad, eh. No con pantalla, no con imagen, no con mareo y no con decir yo soy, que al final eres nothing. Los consejos de la Berni, a los buenas. Corre, Berni. Dímelo. Dímelo a la Berni, ¿qué consejito me le da? Al Belduco, que tiene ahora pila de conflicto con los artistas ahí, siempre en el choque de las ocho. ¿Quién es? Hoy, tú no sabes que tiene los conflictos ahora con todos los artistas ahora, en el choque de las ocho. Ah, Sandy. Chico Sandy. A Sandy, un consejo, un consejo a Sandy. Sandy, 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 que deje de estar recibiendo mujeres aquí abajo, eh. Ah, que a ti voy a salir de aquí, que ya está entrando, está allá abajo el mujererío, eh. Yo no sé si Sandy está casado. La mujer de Sandy, la mujer de Sandy, que está pendiente de ese asunto, eh. Oye, pila de cuero allá abajo, eh, la pila. A los sábios, ese consejo. Sandy, aquí es que tú trabajas, tú no es un motel. ¡Aló, buenas! Sí, buenas. ¿Consejo? Yo quiero que la Berni me dé un consejito a Caroline Aquino. ¿Pero de qué? A Caroline Aquino, pero con relación a qué? A los hombres, no, porque ya ya está retirada, ya ya no es chapeadora, ya ya no está en la prostitución. Porque está casado, ¿ahutás con qué? Con el filtro. Estoy harto de decirle del filtro, estoy harto, harto, harta de decirle lo del filtro. Entonces, ¿qué le puedo yo decir a Caroline? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dime tú, ¿de qué? ¿De qué? No, 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 no. No tengo consejo para... Ah, ok, ok, perdón, perdón. Vamos, el diablo, cojoyo. Buenas tardes, buenas tardes. Excelente programa, eh, los felicito. ¡Berni! ¡Berni! ¿Qué tú me aconsejas? Un locutor de nombre de Luis Nicol Porán parece que le está tirando mucho fuego a Santiago Matías y como que él dice que él es auténtico y original. Mientras Santiago Matías era absolutamente nadie, que era X en los medios de comunicación, nadie le tiraba. Obviamente te van a tirar, te van a lanzar, te van a querer matar, te van a querer todo, pero ¿y eso qué te quita a ti ser número uno? No, absolutamente nada. Así que, foque, continúe, mi hermano. Continúe amaneciéndolas todas, a esa, a la Obandi y a todas las otras. Esas envidas, son envidiosas. Son envidiosas de los que son. Continúa. Como la gente está viendo en la cámara, denle para atrás, cuando lo suben a YouTube, Amelia, ella está mirando un selfie, tú sacas para Santiago, con la lengua afuera, así nos la dan un celular, nos la dan el monumento. Exactamente. Dígalo por señores. Exactamente. Mira, mira, primero. Porque ella no sabe que la están grabando, ella no sabe. Y que está en un video de la aire, eso está ahí. Atento a otra cosa. Mira, una selfie así de... Mira, tú estás ahí, cogiendo gusto y haciendo el amor por el celular, haciendo un trabajo. Mira, primero, que es que más te es feo a Chico Sandy, dice aquí. Que es lo que más te es feo. No, que me es feo, no, la verdad. Esto es un lugar de trabajo muy respetable, por cierto. Esto no es un hotel. Allá para el 12. Mira. O para allá, papá. ¿Cómo se llama esto? ¿Por allá? Ajá. ¿Dónde tú vas? ¿Por allá cómo es? ¿Cómo está en Isidro? Ajá. Cojo yo. Eh, que si tú tienes un consejo, dice a Melvin de León. ¿A Melvin? Sí, un consejo, claro. ¿A Melvin? ¡Al jefe! Ajá. Por supuesto. Dale. Jefe, maldito, tú trabajas aquí. Tú trabajas aquí. Llegó el año y no te he visto una mardita sola vez. Fuerte, que mira, manda el dinero. Saludos, buenas tardes, desde Brooklyn, New York. Robert, pregúntame ahí a La Verne, por favor, sobre el Cherry y Kiko el Crazy, que ahora son enemigos, después que eran hermanos puro. Lo que pasa es que el Cherry siempre le decía a Kiko, por favor, vamos a hacerlo juntos, vamos a terminar juntos, vamos a venirnos juntos. Y nunca lo hacía. Sequillo el otro. Continúa. ¡Un consejito para el tóxico, o sea, bajo la boca. Oh, pero esa falta de respeto. No, pero no, 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 no. ¡Aló, buena! Es que se quise la boca. ¡Aló, buena! Yo no creo que se quise la boca. ¡Aló, buena! Dale. Voy a tener que empezar a identificarme. El Chico Uber por aquí. Llamo todos los días, porque ustedes nada más a acordar del Chamaquito. Dale, Chico Uber. Necesito dos consejos para Santiago Mati. El primero, por sacar Chico Sandy por el Supernuevo el otro día, y por un huevo ayer, y que voy a mandar a Ronnie Jiménez para la tarde, como que ustedes son menos. A Ronnie Jiménez no lo queremos en este programa. No, pero si a Santiago Mati se le ocurre mandar a Ronnie Jiménez para acá, bueno, a menos que sea allá abajo de Sereno, puede ser, o de Guadalesparta, puede ser. Pero para este programa, ¡ni loco! ¿Qué fue lo que Santiago dijo? ¿Qué fue lo que Santiago dijo? Ayer dijo, dije, Ronnie Jiménez, digo, antes de ayer, si no te pones la pila hoy, no mete mano, te vamos a mandar para la tarde, vamos a traer a Laverney, que Laverney es que está poniendo los números. No queremos a Ronnie Jiménez aquí, mejor que lo cancelen. Yo no quiero a Ronnie Jiménez aquí, ni a Laverney tampoco allá. Aquí que me quedo. Aquí es lo que yo llegué, y aquí me quedo. Y aquí me sacan, me cancelen de este cabaret. Pero de aquí yo no me voy, así que a Ronnie, cómaselo con Yuca o cancélelo. O cancélelo. Aquí no. Pa' acá no. No, y nos vamos dos. La Laverney, la Amelia, el Robert y el Melvin. Y la yo. Y pasó. ¡Nayde! ¡Nayde más! Amelia hace un piquete. Bueno, tu marido y el cibao. ¡Nayde! Así mismo. Continúa. Que la Micha fue a Vale por 3 el sábado y el tema fue a Amelia, 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 Amelia. Entrevitaron, dice, Amelia, 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 Amelia. A Micha hay que soportarle todo, porque Micha está a punto de una embolia cerebral por la grasa y se puede morir. Así que soporten todo este marido. Buenas tardes. Lleva Lidia desde Queens. Fiera, pero aconsejame a Forrest Gump ahí, que se puso siendo cuerno de un tipo ahí y lo subió a la red y ahora el tipo está casi en divorcio. ¿Qué? Návila. ¿A Návila? Es que Návila ya no se puede aconsejar. A Návila ya hay que esperar el suceso, el final, que le explotaron o cualquier cosa, porque Návila no puede ser. Návila están estos días llorando por el Rafi ese de la discoteca, que por cierto, lo sacaron de la discoteca y ahora está en la calle. ¿Y cómo lo sacaron si era el dueño? ¿Qué dueño del diablo? ¿Tú estás hablando loco? ¡Manager! ¡Manager! Más nada, lo cancelaron, ahí está. Ahora ella estaba llorando por ese hombre hace como dos meses, ahora estaba con otro. Cuando tú sabes lo que a mí me preocupa de eso, que debería tener pendiente Don Miguelo ese asunto. ¿Por qué? Que es que yo vi un video cuando estaba con Rafi, la niña diciéndole papi a Rafi. Eso no puede ser. Tú no puedes mezclar a tus hijos con todas las relaciones que tú tengas y sobre todo Návila, que es uno tras de otro. Es una carretera, uno tras de otro. ¡Lo aconsejo! Entonces, no puede ser. Don Miguelo, ten cuidado con tu niña. ¿Aló? Es un mamá y todo por él loca. ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! Lo primero, lo primero. Si Ronnie se aparece en ese programa, lo vamos a sacar peor que como Larimar va a sacar a Chico Sandy con Mujeres del Parque. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Yo no me tengo que escribirle aquí a Ronnie porque hasta atrévete a llegar a la emisora y se devuelve de una vez. Continúa. Lo segundo, lo segundo, un consejito para el caballero, el Cata, pero una cosa. Consejo para el Cata. Para el Cata. ¡Cata! Tú estás viviendo en un mundo, un mundo civilizado. No puedes comportarte como un subnormal, como un hombre de las cavernas. Tú no puedes estar golpeando mujeres así por así. Tú no puedes estar... Y si una mujer te miró mal, ya tú vas encima de la mujer y todas esas cosas. Y otra cosa, Cata, usa condón. O sea, abusador, mi hermano. ¿Usa condón? Que coma pizza ahora. Que coma pizza ahora. Pobre mujer, come pizza ahora. Salto, pizza infectada. Coge ahí. La ver, ni lo que tiene que autoaconsejarse el mismo, que bastante viejo que está, para estar en ese relajito, hablando de un rodiparate ahí, esperando de respeto a toda la figura, que se autoconseje, que es bastante viejo que él está. Y acá abajo. Pero yo quisiera como una foto de él, de esa mofia, que te veas un mundongo. Déjame la foto, debe ser un mundongo. No, un carajito joven. Pero hay que ir por ser un mundongo. Hay mundongo, mundongo, mundongo. No veo nada, me muero de lejos con esa luz ahí, ni muerto. Déjame ver, déjame ver aquí de cerca, ven. Ah, sí, míralo ahí, chamaquito. Un carajito, de nada, chamaquito. ¿Qué le pasó? Es un pecillero de odio. Y tiene un estilo de bugarrón que eso mata. No me gustan menores, así que bugarrón, coja tu brilí. Buenas tardes, equipo sin filtro. Saludo desde Chile, lo escucho todos los días. Y lo escucho y lo repito en la mañana. Oye, Berni, querida, damele un consejo al infeo de Nabil. Nabil no pega una. Nabil, tú ves que... Pobre Nabil. Tú ves que habla y pone huevo, huevo. En estos días estaba una persona y él dijo que la velocidad máxima era en 40 kilómetros. Y estaba hablando de millas. Por favor, aconsejame. Pobre Nabil. Nabil, Nabil. Y parece que no es muy dotado del cerebro, pero está bueno. A mí no me importa que sea bruto. Mientras más bruto, lo hace más rico. Así que, Nabil, bienvenido. No importa que sea bruto, pero que sea un burro. Que sea un burro. Me encanta que sea un burro. Pero en todos los sentidos de la palabra. Nabil está buenísimo. Él puede darse ese derecho. Vamos a protegerlo porque somos un mismo equipo. Exacto. Está buenísimo. Y hace que... Bruto. ¿Qué importa que sea bruto? ¿Qué hace que sea bruto? Que no sepa lo que es kilómetro. Y la otra cosa. Y la milla. Ya no importa. Pero si tiene un calemo y un burro, no importa. Feliz. Adelante. Próxima. Yo necesito un consejo para Ron y Jiménez. A ver, lo de la farándula. De que se salvó de la oportunidad. De que se ganó. Que no le descansaron el trabajo. Háblame. No, ya hablamos de Ron y ya. Sí, vamos a hablar de gente más importante. Aló, buenas. Próxima. Aló, buenas. Aquí están los consejos de la Berni. Aló, buenas. Aló, buenas. Ah, ok, dale. Bernie, dámelo un consejo ahí a Super Nuevo, por favor. Que ahora él no se pega con la música y se quiere pegar con controversia falsa. Yo a Super Nuevo lo único que le puedo aconsejar es que haga un curso de actuación, ¿eh? Para que no bañen los libretos. Eso es todo. Actúa mal. Eso es todo. Qué mal actúa Super Nuevo. Aquella cara, aquella... Mira, mira, mira a golpearme. Ay. Saló, Bernie. Deberi Yankee de Boston. Oye, dame un consejo que yo le quiero regalar una cartera a Gucci, a Amelia. Pero, ¿qué pasa, mujer? Ni quiere coger la cartera, ni quiere coger los cuartos. Oye, son $1,100 dólares y no lo quiere coger. Oye, sin nada cambia, ya tú sabes, no puede darme nada para atrás. No, claro, ella no te va a dar su totico por una carterita. Entonces, lo que pasa es que la cartera ya la vio bien y es falsa. A esa mujer que dale cosas originales o no le das nada. Además, ¿en qué momento tú dijiste que no, Amelia? Mis consejos. Yo nunca he rechazado dinero. Esa es mucha... 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 Oye, $1,500 dólares. Mira, Yankee de Boston. Yankee de Boston. Yo sé que tú eres un oyente fiel. No amague y mande. Ajá. E incluyanos a nosotros. Es original. Es como esa Fendi que está ahí. No, no, mande los cuartos. Mánde los cuartos. Esa Fendi, ¿sabes cuánto es la Fendi? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué es la Fendi, mi amor? No, es réplica, amor. Tú sabes. Y yo defendiéndola. Mira. Yo defendiéndola. Un consejo, un consejo para mi amiga Alessandra. Alessandra, el corito con el topo está... Está fuerte. Ah. Está fuerte, hermana. Pero oye, el topo es que es asesor ahora. No, no. Se ha degradado, Alessandra. Se ha degradado. Alessandra necesita el topo. Yo creo que Alessandra estaba manteniendo como una imagen así como enigmática, como inalcanzable y esas cosas. Y ponerte a hacer videos con el topo es asquerosearte y convertirte en una más del montón. Y lo estoy diciendo con dolor porque yo amo a esa mujer. Yo admiro a esa mujer. Pero ese caminito, ese rinito que estás llevando, te estás cuarquerizando e igualando con las otras locas. Así que ese es mi consejo para ti. Ojo con él. Diga Alessandra. Yo voy para allá en Semana Santa. Yo voy para allá en Semana Santa. Oye, voy a llevar el dinero. Se lo voy a llevar. Y voy a presenciar el programa allá. Ya tú sabes. También es regalo y toda la vaina. Lo cual tú alante primero. Y también tienes que traerme a mí porque si no es para mí, no llegas a ella. Oye, di que en Semana Santa. Yo soy una especie malpiolo de ella. Si no es a través de mí, no hay nada. Así que también quiero mi parte. Mira Yankee de vos. Para yo seguirte se prende tu nota al aire. Sorprenda la semana que viene. Exacto. Usted mande a nombre de Isidro. Busque a Isidro en las redes y mande a nombre de él. Bueno. Que Isidro es el único serio del equipo. Tú lo mandas a nombre de él. Continúe. Ese que llamó fue a vos y fue él. Está muy bajista esa nota, mi querida. Yo lo siento. Bernie. Dame el favor. Dámelo un consejo mega. A ver qué va a hacer para pegarse. Que se tire de espalda en el mar. Que se recorta de otra forma. Que venda la cadena y le pague el orillet. Pero que haga algo. Que haga algo. Culpa de la justicia. La justicia ya lo sometió bastantes veces. Y ya él quiere mantener como tranquilo para no caer en presa. Entonces ya ahí se acabó Omega. Porque Omega era eso. Omega era el escándalo. Omega era la falta de respeto. Omega era la ratería. Eso era. Ya Omega dejó todo eso ahí por miedo a caer preso. Y ahora ya Omega. Perdió la magia. Perdió la magia. Perdió el encanto. Es con muchos gordos comediantes de aquí que se operan. Y cuando se operan mueren. Escucho una última nota de voz y una última llamada. Perdí ahí un pedacito. Verni. Un pedacito. Tranquilo, papi. Ese que está magando con la cartera. Brilló mucho. Brilló mucho. Hola. Buenas tardes equipo. Verni. Te amo. Amelia. Robert, mi amor. Tú eres mi amor platónico. Beso. Esto era todo, mi amor. Pero ven para acá. Que yo te lo meto al baño. A ustedes dos juntos. Los dos ahí. Y se destrozan. Se debaratan esa nalga como nadie. Buenas. Un saludo desde España. Yo quiero que le dé un consejo a Marta Ereida. Porque me tiene harta, harta con su video tan positivo. Y gritando desde el carro. Y que si buenos días y todos los malditos de igual. Por favor. Denle un consejo. Dios mío. Si gana el American Idol es malo. Si vende. Si agarran en el aeropuerto con droga es malo. Si graba es malo. Porque no se va a pegar. Porque no tiene el sazón. Si saluda. Si hace minito así. Entonces. ¿Y qué vamos a hacer como Marta Ereida? ¿Vamos a suicidarla? No. Vamos a aguantarla envenenar. Entonces. Porque es que es lo que la gente quiere. Tú suicidas mucho. Yo soy yo mucho. Aló. Yo que soy yo tanto. La última llamada. Dale para adelante. Dale para adelante. Dale para adelante. Sea bueno. Vamos a hacer. Montro. Escúchame. ¿Qué es lo que es? Óyeme. Como tú tienes minutos. Que ya lo comprobé. Esta es la última llamada. Pégala. Sí. Dale. Dale. Belly. Quiero que tú le encuentras. Que te respiren en el de Pagalda. Ya. No caigan en eso. No caigan en eso. Oye. No caigan en eso. Óyeme. Pero aquí no llega ni el chisme. Mucho menos una señal de radio. En República Dominicana. Se escucha sin filtro. Radio Show.